Luego la lucha va a estar ahí, entre Márquez y Dobby, que no creo que sea un rival para Márquez, no creo que sea un rival. Pero cuidado que viene Viñales, eh. Viñales viene y podría dar caza a Dovicioso y a Márquez. Cuidado, esto está... Ahí lo parece. Aquí lo primero que tendrá que hacer Márquez es adelantar a Dobby, así que da un Viñales que tiene bien entendido. A ver, vamos a ver si pasa a 5.3 de Jorge Lorenzo. Hombre, como llegue Viñales y pase a Márquez, sería muy grado que lo haya ganado. Y para el campeonato sería muchos puntos aquí recortados de Jorge a Márquez. Estamos hablando de Márquez, una de las mejores de Márquez. Márquez, ahora, aquí está sirviendo mucho y de verdad, va a la clave y se acaba en esa carrera ahí. Es el único que nos ha sacado en carrera de los peluchos en delante. Creo que quiere mantener ese comodín hasta el final. Trata de engancharse a Revićioso. ¿Cómo está haciendo Márquez? ¿Cómo está aguantando ahí? Sobre todo, lo que está aguantando es las ganas. En parte, el año pasado, desde hace dos años, no estaría. Desde hace dos años, sí, pero el año pasado lo que intentaría es, como loco, intentar... ...yo tendría esa estela, que tendría errores y que no se viajera. Sin embargo, este año se ve que no tiene potencia para hacerlo, pero sin embargo, está aguantando esa posición. Sí, sí, sí. Está claro, es lo que hay que hacer, hay que aprender de las seis caídas en carrera del año pasado. La posición de Valentino, salía séptimo, parrilla, la vuelta a uno séptimo, y fue mejorando cinco, cuatro, tres, dos. Hay que caer uno, está lejos. El ritmo que impone a Rossi, lo que no lo van a intentar pasar. Y dependiendo del tipo que imponga, Diñález, se puede acercar, ¿eh? Si no nos queda a 33 medios, Diñález siempre se echaba encima en cuatro huellas. No se ha pasado en línea de reta, 2.4 pasa Rossi, y por detrás de Mario, finales a 3.3. Ha se estabilizado un poco, parece que Valentino al pasar tan fácil a Mario y también a Dobby podía irse. Pero de momento no terminan de dejarle marchar el italiano y el español. Paso por la curva, la Jabel, uno a número seis. La Biblia está perdiendo al vendedor de ocho, décimo a su punto. ¡No! ¡Mirad, no! ¡Dovicioso a Imar! ¡Dovicioso a Imar! Se han ido al suelo, ahí en la curva del museo. Se han ido al suelo, lo vincioso a Imar Márquez. Vamos a ver qué ha pasado, yo creo que ha resbalado a Imar. Vamos a ver si es lo que ha pasado. No va a negar el cambio. ¡Dovicioso a mi medio! ¡Han caído los dos en el mismo sitio! Exactamente igual. Exactamente igual. ...frenando igual. Esto, ¿sabéis dónde pasó esto aquí mismo en esta curva? Que pasó a Jorge Parcelo, que se acababa en una carrera de moto 2 del año 2013. Exactamente lo mismo. Ahí está Sánchez Hernández hoy. La caída, el resbalón de los dos, se han caído en el mismo sitio. Quiero decir, para todo el fin de semana, esta curva, han habido muchísimas caídas. De las siete, patina muchísima. Hay pancha ahí. Pues Viñales en posición de podio. Maverick Viñales en posición de podio. Lorento ahora mismo, fijaros, sería el líder del campeonato. Le evitarían ahora 25 puntos de golpe a Mar Márquez. Se echaría encima también Valentino. Jorge Lorento, que va en cabeza de carrera. No tiene miedo. Así ahora le dice a Mar Márquez. Mar Márquez, que está muy inteligente, está aguantando ahí. Mar Márquez, que está muy inteligente. Mar Márquez, que está muy inteligente. No tiene miedo. Y de golpe, a derecha, Juárez, que está muy inteligente. Ahí está. Juárez, que está muy inteligente. Es de toroche. Mira, a mi barra, ahí. Hay tres puntos españoles, eh. Tremendo. Cinco entre los seis primeros, sí. Con Valentino, segundo. Valentino, cinco puntos, seis, madre, mira. Ahí está Valentino. Doblando también a Mar Márquez. Se ha caído. No sé, Mar Márquez igual está intentando lo que pasa. De momento están los puntos, porque ahí están fuera. Dobby, Llanone, Tito, Crack, Dovioni y Reding. Él estaría terminando con su punto. Porque nunca sabes este punto que te puede dar a final de ahí. Sí, sí, sí. ¿Veis? Si se cae alguien por delante, con un cerdo, con un cerdo, con un cerdo, con un cerdo. Con un cerdo, con un cerdo, con un cerdo. Con un cerdo, con un cerdo. Con un cerdo, con un cerdo. En el momento ahora mismo solo quince pilotos de pista. Además, con eso siempre se ha sentido. Porque hay muchas caídas. Pero esto de hoy, no está previsto. Porque los entrenamientos no hemos visto cuantas caídas. No lo han visto. Bueno, ayer sí muchas, eh. De todas las que me ocurrieron. Porque la gente no se ha caído tanto. Pero bueno. Mira que las tandas de Jorge Lorenzo. Sin un mágico delantero no avisa mucho. No avisa nada. El siguiente que no avisa nada. Y el problema es ese que al no avisar, pues... La moto no la hacía mucho. Durante la carrera. 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 Y de repente te da sin un mágico. Algunas caídas las podían salvar de delante. Pero con este bichero. Un mágico que está con un discurso diferente. Un poco más grande. Un poco más bajos. Es por una miresía. Ha tenido suerte Marquez. No se ha tratado los manillares. Y realmente... Si puede acabar la carrera. Y coger uno de los puntos. Bienvenido sea. Se va a la partida. Que no está muy cortada. Bueno, pero con la que no tenemos que... Se lo pueden conducir. A veces igual. ¡Ups! Bueno, no pasa nada. Lo va a intentar. Lo va a intentar. Ahí está. El servicio de aleta. La moto destrozada. Completamente desnuda. La moto de Mark Marquez del Dredsor Honda. Pues son 100. Sí, sí. De las que le han quedado hoy mis vidas. Se acaba de caer Miller y ha ganado una plaza más, entonces mira, nos bendican ahora, que se ha caído Miller, por lo tanto se había caído Cito, se había caído Craco, una nueva onda que se cae, con visualmente, mira, cuando caerse la onda, lo caen. Está Valentino, la diferencia... Vamos de 6 segundos, y lo vamos a ver ahora, en el paso con este parcial, la diferencia de Jorge, bueno, va bajando, y ven ahí, ah, la que no es entre Viñales, eso sí, la de Jorge es de 6, sobre Valentino. Ahora ve, hubiera sido muy interesante, yo creo que Viñales estaba para pillar a Donizioso y a Marquez, venía muy rápido. Evidentemente, estarán cantados con su de un podio, pero si hubiera querido, estarán más conseguido, llevando a esos tirotos sin batiéndolos. Pues caída de Kobi, caída de Marc, la primera caída de Marc en carrera este año, Valentino que ya les había adelantado, para mantenerse en esa segunda posición. Diez vueltas para el final, ahí está Maverick, ya ha doblado también a Marc Márquez. No se le ha subido, tiene falta un poco. Pero fíjate que... Que no se que puede pillar, ¿no? ¿Vale caja? Pero es la mano más compleja. Pues al final, con estas caídas ha subido mucho. Sí, joder, es el retoño. Está bastante cerca de Viñales, le ha recortado un poco. Eso es un poquito, para eso. Ahí va a ver la opción de podio, y va a decir, bueno, un podio. Sí, es que es un buen resultado. Que sea por el cuidado. ¿Qué es la eliminación? Porque la lucha, el podio pues a lo que toda la... La papeleta entre comillas... Y va a pasar por la lucha en Argentina. Vamos a pasar por la lucha en Argentina, vamos a pasar por la lucha en Argentina. Aquí podría ser, pero la va a tener que luchar aquí con Juan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te lo van a decir. No, no, pero bueno, pero si hemos... Si ha perdido a... Y alex ha pasado dos veces a Ducati. Podría ser una... Podría ser... Por lo menos es una respuesta a lo que ha pasado. Pues una nueva caída. Va a venir Piñales en posición de podio. Pedrosa cuarto. Alex quinto, pot sexto. Esta pelea es buena. Ahora, Piñales, Pedrosa, a ver si lo puede coger y a ver si Piñales se puede defender. Pero no te lo he hecho al mismo tiempo. ¿Eh? Hay cuatro dos. Tanto Piñales como Pedrosa. Ahí, con la experiencia que tiene, yo creo que es a una altura, ocho vueltas, la diferencia que tiene... Es decir, es imposible, ¿eh? Es decir, es en el mismo... Exactamente. Puede ser que haya algo ahí, ¿eh? Es posible que sí. Pero yo no he visto tantas caídas de motos que caen en esa altura. No me he visto que no he visto ninguna. Otras categorías, muchas. ¿Motos 2? No, muchas, señor. ¿Puede haber habido algo ahí de la goma, de la categoría en motos 2 o algo? Porque no es normal que haya tantas caídas ahí. Sobre todo la que hemos visto también, doblada de... de un espejo de la de... de la de... y la de... y la de Marmar. Y ahí tenemos a Jorge Lorenzo. Marcha en cabeza de carrera. Menos de ocho vueltas para el final. Buscando su sexto grupo. En estos disfruten está Darío Kucucci, que de momento marcha en la séptima posición, en su retorno después de su lesión de pretemporada y haberse perdido las cuatro primeras carreras, sustituido por Pirro. Ahí va por delante de Héctor Carvera. Está esto la pelea contra Alcaba y la novena, pero la séptima y el paso. Perdón. Vamos a escuchar a Livio Super Casco. Livio Supo que está siguiendo de cerca lo que está haciendo Marmar, que es importante cuando es Marmar, que es importante cuando es Marmar, que es el campeonato. Yo estoy pensando que no está aquí con la línea de mira, lo importante es lo que está intentando, al menos, hacer Marmar, pensando en el campeonato. Claro que demuestra carácter... Esto demuestra que tiene carácter. Ha hecho una resaltad muy rara, tanto él como Dobby, pero las rodillas son muy difíciles. Una de las cosas muy difíciles, pero especialmente, estamos haciendo muchas caídas de la zona. Si trae, 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 si trae. No, si trae. Si trae. No creo que sea algo que tenga que ver con la moto. También están cayendo muchos pilotos con motos distintas. Ahí tenemos a Eugenio Laverti, que de momento marcha en la última posición, 13 pilotos que van a puntuar, por lo tanto, van a ser 3 puntos, y luego va a ser 0. Es un sinomático delantero, es un sinomático delantero, es un sinomático delantero, el pulso del sinomático no te avisa nada, y a la mínima estás en el 0. Jorge es un de los pilotos que manda a partir del pulso, igual, y Rosy también, ¿no? Está claro, lo más que ahora, en un momento de carrera en el que Iván, en Teragoma, ya ha empezado a bajar, tienes que ir con mucho cuidado, porque puedes entrar de las puntas, por eso simplemente es lo que se manda a la misa. Se cierra un poco, sí, ahora carrera de 33, ahora están en 34, ¿eh? Y vamos a Bautista, por cierto, que va, Nomeno, va por delante de su compañero Bladal en esta carrera, las dos afilias, de momento ahí, en la carrera, Jorge Lorenzo, pasando ahí en esa curva uno a más de 300 kilómetros por hora. Vamos a hacer un poco la sentía, ¿eh? Al final de reino. Alante y atrás, se nos pone todo el otro, y está con la... todo delantera, que se ha cortado, y está más igualmente. Rosy por eso ha tirado la coalla en cuanto a intentar dar ganas a Lorenzo. O sea, el punto que está acá, por buena la carrera. Yo creo que ha visto que la pista está complicada y no se va a arriesgar. Y la única lucha ahora que ha interesado, yo creo, es ver si Pedrosa es capaz de coger a Viñabes, ¿eh? Para dos, es muy importante el pollo. Para Viñabes, porque no lo ha conseguido, todavía para Pedrosa, porque le sacaría un poco de esta situación. Que está metido y yo creo que va a ser, si lo podemos ver, va a ser muy interesante. Tenemos a Jorge Lorenzo, un lindón en el genérico.